¡Corte 44! Por su parte, la Secretaría de Transporte señala que de enero del 2017 a julio del 2019, registró 103 accidentes por la combinación de alcohol y envolante, de los cuales 81 fueron choques y 22 eventos contra objetos fijos. El municipio con más accidentes de este tipo es Guadalajara con 41, le sigue Zapopan con 29, Tlajomulco con 16, Tlaquepaque con 13 y Tónalá con apenas 4 incidentes. En otra información, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra prófugo de la justicia, fue ubicado en un bar en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, esto de acuerdo con una fotografía que circula en internet. Cabe mencionar que el exmandatario enfrenta 21 órdenes de aprehensión y es acusado de haber desviado cantidades millonarias del erario durante su mandato que comprendió del 2010 al 2016. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe disfrutando de la programación de Canal 44, La Señal de Todos.